Hola a todos, soy un tío blanco hetero y hoy voy a hacer un pequeño vídeo sobre la revuelta que ha habido entre Leticia Dolera y la actriz Aina Klotet, a la que Dolera no habría contratado para su serie por haberse quedado embarazada. Hay señores que quieren, no sé, están nerviosos con esto del feminismo, que no han entendido que el feminismo mola. Y es que ayer Aina Klotet publicó una nota en su Twitter que madre del amor hermoso. Durísimas declaraciones. Y permitidme sentirme mínimamente responsable de todo este tantrum alrededor de esta pedazo de bomba de noticia. Y digo que me permitáis sentirme un poco responsable porque fue el 8 de octubre, hace prácticamente un mes y dos semanas, cuando publiqué el siguiente tuit. Rumor circulando. Actriz Aina Klotet, que tenía el papel de protagonista de una chica a la que despiden por quedarse embarazada en la serie Leticia Dolera, ha perdido el papel protagonista por quedarse embarazada. Lo llamaba feminismo pop, pero se va a quedar en canadurismo trendy. Y este rumor se sumaba a que Klotet compartía en su muro cosas como la siguiente. Esto pasaba hace 20 años y sigue pasando ahora. Todavía queda mucho camino por andar. Y la noticia que lo acompañaba era la siguiente. La actriz que nunca vimos en Melrose Place porque la echaron por quedarse embarazada. Y la noticia que yo di, aunque difería un poco de lo que era en realidad, ya que no era exactamente el personaje de Klotet del que se quedaría embarazada, sino el personaje de Leticia Dolera, me había llegado por fuentes relativamente cercanas a la actriz y no se lo estaban inventando. Era algo relativamente obvio. Y al día siguiente otra persona, muy cercana al contexto de los hechos, pero de la que no puedo dar el nombre, me contactó y me contó la historia entera. Para empezar, me confirmó que sí, que Leticia Dolera había prescindido de la actriz Aina Klotet por quedarse embarazada. Menuda puta bomba en una obra en la que Leticia Dolera precisamente interpretaba el papel de una chica a la que despiden por quedarse embarazada. Aquello era demasiado bonito para ser verdad. Históricamente, siempre que ha habido avances feministas, el sistema patriarcal ha intentado crear nuevas herramientas para que las mujeres no saliéramos del sitio en el que nos habían colocado. Y la historieta al final era algo así. Aina Klotet habría sido elegida como una de las tres personajes protagonistas en la serie escrita, dirigida y coprotagonizada por Leticia Dolera. Una serie muy, 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 muy feminista. Y era la serie de Leticia Dolera, que básicamente era lo que es Vincent Gilligan para Breaking Bad. Era como la showrunner. Y Aina Klotet era la favorita y elegida de Leticia Dolera para ser una de las tres principales protagonistas. ¿Y qué pasó? Pues que Aina Klotet se quedaría embarazada, se lo comunicaría a Leticia Dolera y ésta entraría en pánico. El problema de los embarazos en los rodajes es, sobre todo, organizativo y de salud. Y finalmente se concluiría que Aina empezaría el rodaje sin barriga, pero lo concluiría con bastante barriga. Lo empezaría con tres meses de embarazo y lo acabaría con seis meses de embarazo. Cuando ocurre este tipo de situaciones hay dos opciones. La primera de ellas sería trabajar con la embarazada, asumir los sobrecostes asociados a ello, tener que adaptar el plan de rodaje, además de las posibles incidencias o factores de riesgo que conlleva un embarazo. O no trabajar con la embarazada y evitarte todos estos problemas. Y Leticia Dolera, después de darle varias vueltas y ver que no encajaba en su plan de rodaje, finalmente decidiría no contratarla. Pero Leticia Dolera, por lo visto en lo personal, se lo montó muy, muy, muy mal con la actriz y no se lo comunicaría inmediatamente. Y esos días en los que se iba postergando decirle la noticia a la actriz son fatales porque mientras tanto en producción ya se están moviendo para conseguir otra actriz para este papel. Y claro, Aina Clotet cuando se enteró de la vaina, de que no se lo habían dicho y que encima ya estaban buscando una actriz alternativa, pues se encabronó. Que es bastante normal, por cierto. Finalmente Aina Clotet y Leticia Dolera hablarían y aunque Clotet quería aferrarse a la idea de todavía protagonizar el papel, Leticia no querría arriesgar el rodaje y finalmente prescindió de ella. Y finalmente, por fin, salió el rumor en el español hace unos días. No lo confirmaban, pero como en aquel tuit que escribía en su momento, pues afirmaban que aquello era casi un secreto a voces. Y es que lo era. Prescindió la feminista Leticia Dolera de una actriz por estar embarazada, Clotet no lo desmiente. Y claro, una vez salió el rumor, pues Leticia Dolera se armó de valor y decidió que era el momento de contestar algunas preguntas al respecto. En una entrevista y contestando unas preguntas que parecían un poco pactadas, eh. Todo hay que decirlo. Decía algo así. Existe una polémica alrededor de la exclusión de Aina Clotet del rodaje por su embarazo. ¿Puedes aclarar qué ha pasado? A mí me ha dado mucha pena que Aina no pueda estar aquí, porque me pasé dos meses haciendo casting y me costó encontrar a una actriz como ella que me gustara tanto. Y le dimos el papel, pero a los pocos días nos llamó para decirnos que estaba embarazada. ¿Y qué pasó entonces? Era un inmenso motivo de alegrías para todos, pero esto ocurrió en junio y nosotros rodamos hasta el 30 de noviembre, por lo que iba a estar muy embarazada en ciertas secuencias. Eso imposibilitaba que interpretara este personaje en concreto estando embarazada. Si hubiera sido, por ejemplo, una monja y llevara el hábito, a lo mejor sí. Y Leticia Dolera, pues, se justificó diciendo que el personaje que iba a interpretar Clotet, pues, que era muy sexual, que no encajaría con el cuerpo de una embarazada, que además habían trabajado con otras personas embarazadas, así que ella no tenía nada en contra de las personas embarazadas trabajando en su serie. Solo faltaba. Y luego le preguntaron lo siguiente, y aquí es cuando ya Leticia Dolera la cagó. ¿Cómo se lo tomó Aina? Ella me dijo que entendía que un personaje así era complejo de hacer. Yo traté de hacer un plan de rodaje para pegar todas las escenas al principio. Pero resultaba imposible porque es muy protagonista. ¿Cómo salió todo esto a la luz? No lo sé muy bien, la verdad. Vivimos momentos en los que la verdad no te puede arruinar un buen titular. El feminismo da mucho morbo y este tema era morboso. Yo no he podido hacer nada. ¡Qué cachonda! Que si la verdad te puede arruinar un buen titular. Pero qué verdad, Leticia. Pero si al final los rumores eran ciertos. Pero de qué, qué cachonda es esta tía, ¿eh? Así que bueno, lo que básicamente dijo Leticia Dolera es que a ella le habría gustado y lo habría intentado, pero trabajar con Clotet embarazada era imposible. Pero eso no significa que no se pueda trabajar con actrices embarazadas. Por ejemplo, Claire Daines en Homeland trabajó con una doble de tripa. Courtney Cox estaba embarazada en la última temporada de Friends. Y hay muchos otros ejemplos de actrices que han trabajado embarazadas. ¡Cientos! Se puede perfectamente trabajar con una embarazada que hace el papel de una no embarazada en una serie o en una película. Lo que pasa es que es más complicado. Sí es cierto que eran actrices muy relevantes para los papeles que estaban haciendo y que rodar con una persona embarazada que interpreta a una no embarazada te complica las cosas más de lo que sería estrictamente necesario si sobre la mesa está la opción de buscar a otra actriz para el personaje sin que eso comprometa la obra en cuestión. Las complicaciones que te añadiría para el rodaje son bastantes y es normal que si no se ha firmado nada y aún no se ha empezado con la producción, un embarazo pueda ser definitivo para que te den o no te den un papel. Pero claro, esto es lo que sucedería en una producción heteropatriarcal media. En las tiranías machistas este tipo de cosas se llevarían de una forma más pragmática y sin pensarlo si hubiese elegido a otra actriz que cumpla con las condiciones necesarias para el papel y que no vaya a ser un dolor de huevos en el futuro. Pero claro, estos serían los tiránicos señoros que llevan la industria del cine. Uno pensaría que en el idealizado mundo feminista liderado por Leticia Dolera en el que ella está a cargo de las cosas, la utópica realidad de justicia social imperaría por encima de la realidad opresiva. En el mundo doleriano de la paridad y la diversidad, uno esperaría que nunca jamás se prescindiese de una actriz a la que se ha elegido para un papel por quedarse embarazada. Pero claro, el problema es que el inocente e idealizado mundo feminista de Leticia Dolera solo existe en su imaginación. Y por lo visto, fuera de este mundo, en el mundo real, las decisiones que toma Leticia Dolera se parecen muchísimo a las del heteropatriarcado tiránico. Y las entrevistas que dio justificando estas decisiones pues no sentaron muy bien a la propia Clotet que ayer publicó por Twitter el siguiente comunicado que fue devastador. 20 de noviembre del 2018 en Barcelona. Durante los últimos meses muchos periodistas han contactado conmigo para conocer el motivo por el cual la serie Déjate Llevar, creada, dirigida y protagonizada por Leticia Dolera, había decidido sustituirme y si eso tenía alguna relación con mi embarazo. A pesar de la insistencia de varios medios, siempre he tenido claro que no quería hacer ninguna declaración. En primer lugar, porque la situación me había causado mucho estrés y quería proteger mi estado gestacional. En segundo lugar, porque no quería que mis posibles declaraciones se percibiesen como un ataque a Leticia ni al proyecto. Y en tercer lugar, porque quería canalizar esta dura experiencia en buscar soluciones para evitar que las actrices embarazadas puedan sufrir la desprotección legal en la que yo me he encontrado. Sin embargo, pese a mi silencio, la semana pasada varios medios de comunicación publicaron declaraciones de Leticia que me resultaron sorprendentes y he considerado oportuno hacer públicas algunas de las circunstancias que rodearon mi salida de la producción. A finales de junio fui seleccionada para interpretar un personaje protagonista de la serie. El rodaje estaba previsto desde mediados de septiembre a finales de noviembre y mi personaje tenía unas 25 sesiones de trabajo, lo cual suponía la mitad del tiempo de la filmación. A principios de julio descubro que estoy embarazada de cuatro semanas. Conozco perfectamente las características del personaje y decido comunicar la noticia inmediatamente a la directora, con la voluntad de ayudar a la producción para que se puedan plantear la organización del rodaje teniendo en cuenta mi estado. En mi anterior embarazo tuve que renunciar a proyectos profesionales porque en esa ocasión coincidían con un momento muy avanzado de mi gestación, por lo que ni me planteé poder participar en ellos. Pero esta vez empezaba a rodar estando de poco más de tres meses y medio, no entre cuatro o seis meses como se ha publicado, por lo que entendí que con una planificación adaptada podría rodar la mayoría de mis escenas antes de que mi embarazo fuese perceptible. Si llegado el momento en que mi embarazo fuese visible y quedaran escenas pendientes de rodar, entendía que se podría recurrir a cualquiera de las técnicas que utilizamos de forma habitual en estas circunstancias, como adaptar el vestuario, ajustar planos de cámara, sugerir que el personaje, que ya es madre de dos niñas, no necesita tener un ambiente completamente plano, usar dobles de desnudo puntuales, etc. Y así lo propuse. Entiendo que dicha adaptación suponía un esfuerzo para todo el equipo, pero como en el sector audiovisual es habitual adaptarse a todo tipo de imprevistos, asumí que la producción de una serie marcadamente feminista y que plantea la dificultad de ser mujer y madre en esta sociedad consideraría todas las opciones para no excluirme por estar embarazada. Ya, esto es lo que se llama tener mucha fe en la coherencia humana. Dos días después de comunicar la noticia, la directora me informa telefónicamente que no cree que puedan contar conmigo porque hay un problema con la póliza del seguro que establece un coste altísimo para cubrir cualquier problema derivado del embarazo y que además ven complicado cambiar el plan de rodaje. Inmediatamente después me llega que ya han abierto casting para mi personaje, contacto con ellos y me comunican que es únicamente por si no consiguen solucionar el problema del seguro. Ante mi sorpresa con esta problemática, mi representante y yo nos asesoramos con distintas asociaciones como CIMA, Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, AISGE, Artistas Interpretes de Sociedad y de Gestión y ARAE, Asociación de Representantes de Actores Españoles. También hablamos con varios productores y directores que habían rodado con actrices embarazadas y descubrimos que, efectivamente, los precios de las pólizas de seguro que cubren riesgos asociados al embarazo son elevados y que, ante estas situaciones, no existe un estándar y depende de la voluntad de cada producción asumir la contratación de actrices embarazadas, como ya ha ocurrido en numerosas ocasiones. Mi representante y yo pedimos una reunión con el productor y la directora. En ella proponemos de nuevo todas las posibilidades de adaptación de planificación y artísticas anteriormente mencionadas pero Leticia sigue sin ver factible disimular mi embarazo en la última fase de grabación, argumentando que el personaje tiene escenas de cama. Dado que mi interés y compromiso con esta serie era absoluto y entendiendo que parte del problema residía en un motivo económico, cambiar el plan de rodaje puede suponer un aumento presupuestario, puse a disposición mi salario para cubrir cualquier coste adicional que mi embarazo pudiese suponer a la producción. En esa misma reunión preguntamos si Movistar Plus, como plataforma que encargó el proyecto, estaba al corriente de la situación y nos responden que no. Solicitamos que se les informe y acordamos que así lo harían. Días más tarde, en mi séptima semana de gestación y cuando todavía quedaban dos meses para que el rodaje empezara, el productor me transmite que definitivamente es legal y artísticamente inasumible mi presencia en la serie. Leticia, en compensación, me planteó la posibilidad de interpretar a un personaje capitular que decidí rechazar. No por el hecho de ser un personaje menor, como se ha dado a entender públicamente, sino por la gran sensación de desprotección que había sentido durante todo el proceso. A finales de julio, mi representante y yo solicitamos una reunión con los directivos de Movistar Plus que finalmente tuvo lugar el 17 de septiembre, justo el día en que se iniciaba el rodaje de la serie. En esta reunión expusimos todos los hechos acontecidos. El equipo de Movistar Plus nos trasladó que no tenían conocimiento alguno de la problemática existente con la póliza del seguro para embarazadas, ni de ninguno de los problemas económicos y de planificaciones grimidos por la productora para apartarme de la serie. Añadieron que, de haberlo sabido, hubieran volcado toda su voluntad para intentar evitar que esta situación ocurriera. Soy plenamente consciente de la enorme presión que conlleva dirigir y producir un proyecto como este. Pero por otra parte, creo que es necesario mostrar la otra cara de la moneda, la de la presión que tiene la mujer que se queda embarazada y tiene que decidir si esconde su embarazo para conservar el trabajo o lo explica para favorecer la organización del mismo, arriesgándose a perderlo. Yo opté por decirlo por lealtad al proyecto y perdí un trabajo importante para mí, así como otro trabajo que rechacé por formar parte de este. Creo fervientemente que ninguna mujer debería verse en la necesidad de ocultar algo así para proteger su carrera profesional. Y siento que es compromiso de todas y todos luchar por una sociedad justa y equitativa que no reduzca las oportunidades de las mujeres en momentos tan cruciales como el embarazo o la maternidad. Aina Clotet. No sé, o sea, es que el feminismo realmente forma parte de ya de mi día a día. Y así es como Aina Clotet destruyó la credibilidad y la coherencia de Leticia Dolera. Este comunicado, teniendo en cuenta el contexto en el que se mueve Leticia Dolera, es devastador. Y bueno, Manuel Burke, co-guionista de la serie, colaborador y amigo de Leticia Dolera, pues intentó salir en defensa de la actriz diciendo lo siguiente. Burke ha contado que cuando Clotet comunicó su situación se creó un gabinete de crisis para intentar adaptar el rodaje. Creedme que se intentó. Leticia quería que así fuese, pero iba a estar hasta seis meses de embarazo y resultaba imposible adaptar a ella un plan de rodaje que de por sí ya era un encaje de bolillos. Es una producción muy compleja, con varios protagonistas corales, 93 actores y una cantidad gigante de localizaciones. Por ejemplo, el plan de rodaje alternativo que se hizo, en el que se rodaban las escenas de sexo las primeras semanas, obligaba a prescindir de otros actores ya confirmados como Pedro Casablanc y yo mismo, que llevo dos años trabajando de estajo en esta serie. No es pose, es cabezonería, termina Burke. ¿Realmente creéis que no hubiese contratado a Aina si hubiese habido una mínima posibilidad? Ella sabe que el foco sobre el tema está sobre su cabeza. ¿Cómo se va a pegar un tiro en el pie con semejante alevosía? Y yo te creo, coño, y creo a Leticia Dolera y ese no es el problema. O sea, yo ya sé que Leticia Dolera no prescindiría de una actriz embarazada si puede lidiar con ello. Y ya sé que las historias tienen grises y explicaciones y causas mayores y que la realidad es la que es y que muchas veces no es perfecta. El problema es que Leticia Dolera ha relanzado su carrera intentando convencernos de que los grises eran una mentira patriarcal. El problema es que Leticia Dolera lleva meses vendiéndonos una teoría feminista que ni siquiera ella es capaz de aplicarse. Por ejemplo, hace unos años, cuando salió la noticia de que un concejal de Hortaleza había echado a una mujer por quedarse embarazada, Leticia no tuvo ningún problema en señalarlo sin miramientos. ¿Esto no es un despido improcedente? Ese beneficio de la duda, esa idea racional y crítica de esperar tener toda la información antes de empezar a emitir juicios, es la que en nombre del feminismo se le lleva negando a mucha gente en los últimos meses. Y ese es el problema y aquí es donde la serpiente se muerde la cola. La idea de creer a las víctimas de forma ciega no mola tanto cuando te señalan a ti como victimaria. La realidad es que a Enacloteti va a interpretar un papel en una serie y no le dieron el papel por una condición exclusivamente femenina, que es quedarse embarazada. Esto en cualquier otra situación se habría visto como un ejercicio machista. Y Leticia Dolera habría sido la primera en reivindicar como la que más el derecho de las actrices embarazadas a no ser juzgadas y sustituidas por su embarazo. El problema es cómo la cosa cambia cuando uno adquiere responsabilidades. Cuando la serie o la película que está en juego es la tuya, como le ha pasado a Leticia Dolera, las ganas de hacer justicia social se van sustituyendo por la necesidad de que salga el proyecto adelante. Y estas responsabilidades son indicatorias de que no te mueves en el mundo de las ideas, sino que te mueves en el mundo real. En el mundo idealizado y naíz de Leticia Dolera, en el de antes de tener que sacar adelante su propio proyecto, los prejuicios laborales hacia las mujeres embarazadas pues eran cosa del tiránico y opresor heteropatriarcado. En el mundo real, sin embargo, después de convertirte en showrunner de un proyecto audiovisual importante, la difícil tarea de sacar adelante una serie está por delante de cualquier eslogan de sororidad, incluida la parte en la que desechas a una actriz para un papel por quedarse embarazada. Leticia Dolera ha dejado así su mundo de blancos y negros y acaba de entrar en el precioso y maravilloso mundo de los grises, que es el mundo real. El mundo en el que la gente con responsabilidades lidia con problemas complejos todos los días que no son del gusto de todos. En el que el reduccionismo a una única dicotomía posible entre machismo y feminismo, pues no está tan claro. ¿O acaso fue la decisión de prescindir de Aina Clotet una decisión feminista? ¿Llevaba puestas en ese momento las gafas moradas? ¿O se las quitó para decirle a la actriz que por ese embarazo no encajaba en el proyecto? Leticia Dolera se chocó de frente con las diferencias entre lo que se puede y lo que se desea. Y es una buena y dura lección que nunca es tarde para aprender. Y solo espero que a partir de ahora y tras esta cura de humildad, nos deje de dar lecciones morales a todos desde su mundo de fantasías moradas. Soy un tío blanco hetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Después de la entrevista a Jordan Peterson, este era un vídeo que había que hacer, por cierto, este jueves haré un directo con Inocente Duque, ¿vale? Que me lo habéis pedido algunos y he contactado con él y vamos a hacer un directo por la tarde, ya diré a qué hora, ¿vale? ¿Con qué otras personas os molaría que hiciese directos? Tengo pensado a Alonso DM, que me apetece entrevistarlo así. Bueno, no entrevistarlo, pero me apetece estar de coña con él tomándonos unas cervezas mientras contestamos otras preguntas. Pero no sé a quién más o si os ocurriría que podría hacer esto. Ah, y también lo quiero hacer con Fernando Díaz Villanueva, al que le hice una entrevista, pero me gustaría que estuviese también a mi lado en un directo contestando preguntas así en directo. Muchísimas gracias a todos los que hacéis este canal de YouTube posible, tanto a los que veis los vídeos como a los que los compartís, como a los que me apoyáis por Paypal, como a los que me apoyáis por Patreon. Muchas gracias a mis privilegiados, opresores, machirulos, señoros y otros tíos blancos heteros. Menuda panfletada que se marcaron el otro día en el programa de Salvador, chaval. O sea, la fiebre antisexo esta que le han dado a la izquierda por culpa de feminismo es preocupante. Tengo temas para dar y tomar, amigos. Bueno, ya veremos de qué vamos haciendo los vídeos, ¿vale? No tengo mucho más que decir. Un saludo y hasta otra. ¡Puff!